¡Suscríbete al canal! Aquí nos encontramos, la oficina del sheriff desarmada, esta es la hoja de las instrucciones para el armado, así es como la vemos de frente, con el Porsche para que puedan amarrar los caballos, la mecedora, una escalera para subir a la parte de arriba, por la parte de atrás se podrían abrir las paredes, ahí vemos la cárcel. Y del otro lado la oficina del sheriff, con una mesa, dos sillas y un mueble para sus armas, sus rifles. El comisario al ser de los primeros que se hicieron aquí en México, no puede mover las manos, vienen fijas al brazo. Y este set incluía este botecito, y el botecito incluye los dos revolvers, que son chicos, y estas plaquitas, que son las que cubren estos huecos. El aurimat cumplía con todos los requerimientos para que se hicieran aquí en el país, la calidad de los plásticos es increíble, es idéntica yo creo a la alemana. En este letrero de aquí, ya se despegaron, pero iban cualquiera de estos dos. En el clásico se busca, y este sería todo lo que incluye el set, de oficina del sheriff de Auriquén. Cabe destacar la placa del sheriff, que es como cromada. Y esto es lo que quería presentarles huevo amigos, la oficina del sheriff, hecha en México por Aurimat, en 1984. Bajo la licencia de Playmobil obviamente, y de una calidad estipenda.